¿Cansado de que nada le salga bien en la vida? De todo lo que sueña, nada lo ve realizado. ¿Cuántas veces se ha preguntado por qué usted tiene tan mala suerte? ¿Cuántas veces ha ido a brujos y hechiceros que le ofrecen soluciones a cambio de mucho dinero? Y jamás ha visto ningún resultado. Hola, has llegado al lugar correcto donde conocerás secretos que hasta ahora nunca han podido ser contestados. Doy gracias a Dios por ti, porque has querido conocer la verdad, la cual te libertará no solo a ti, sino también a tu familia. En estos libros, Secretos de un Babalao, parte 1 y parte 2, te diré por qué tu vida tomó la senda equivocada de la cual quieres salir. Ellos te mostrarán el camino y encontrarás la solución y la libertad para tu vida en Cristo Jesús. Este ministerio es un ministerio de liberación a través de la palabra, porque la palabra es la que liberta. Dios dijo en San Juan capítulo 8, a los que habían creído, si permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente, seréis mi discípulo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Buenas tardes, queridos y amados hermanos. Estamos en casa de María, que nos ha llamado en este día para romper toda obra del diablo que el enemigo ha metido en su casa. Yo quiero que ustedes miren todo lo que el diablo ha metido en este hogar. Y ella quiere testificar con dos palabras, por qué ella y su esposo han dejado de pertenecer a lo que es la santería, el paradismo y todas estas cosas. Dime algo María, mira la cámara. Yo renuncio a todo esto porque he aceptado a Cristo como mi salvador. Todo esto es malo, pero malo, ok. Aquí hay enfermedades, disgustos, separación de matrimonio. Mi matrimonio no ha ido muy bien desde que él recibió esto. Pero esto es del demonio y por eso yo he decidido votar esto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dime algo, ¿has recibido tú a Jesús? Sí, he recibido a Jesús. Como tu único salvador. Como mi único salvador. Gracias a Dios. ¿Cuánto dinero, por última palabra, cuánto y no usted cree que se hayan gastado en todas estas cosas? Como siete mil dólares. Siete mil dólares. Me parece que siete mil dólares es lo que le habrán cobrado de derecho. Pero todas estas cosas valen mucho más en dinero. Pero sin embargo no sirve para nada. Gracias a Dios y a Dios por ti María. Y que Dios te bendiga. Gracias. Y que muchas vidas que están viendo este testimonio pueda hacerle bendición y tome la decisión. En estos libros usted podrá descubrir cómo la práctica de la hechicería y la santería, más que ayudarlo en la vida, le han cerrado las puertas al camino de bendición que Dios tiene para usted. Cuando yo comencé estas clases del pastor Oviedo, yo estaba siendo atormentado por demonios. Incluso los demonios se revelaron en mi casa. Estaba siendo muy atormentado hasta que mi esposa me habló del pastor Oviedo. Fue cuando vine a la clase y después compré su libro. Leyendo su libro yo tuve rompimiento. Me di cuenta de que los demonios utilizan vecinos, amigos, familiares. Se disfrazan detrás de ellos para atormentarte. El trabajo de ellos es volverte loco, traerte enojo, traerte odio, quitarte la paz espiritual que nosotros tenemos. Leyendo el libro yo recibí liberación y no pienso nunca parar de venir a estas clases porque en estas clases hay mucha liberación. ¿Creó Dios la maldición? Dios dice la palabra que al sexto día confesó que todo lo hizo bueno y realmente, verdaderamente que Él lo hizo todo bueno. Ahora, la maldición es una expresión de lo que es la justicia de Dios. Y sale producto de que las personas han dejado a Dios y esto produce maldición puesto que Dios ha bendecido al hombre. Pero la desobediencia del hombre hace que la bendición sea cancelada y entonces entra la maldición. Entonces, es decir, como algunos piensan, dice que Dios maldijo al hombre. Dios no maldijo al hombre. Dios maldijo a la tierra. Y a la serpiente. Y a la serpiente. Que es el mismo enemigo. El mismo enemigo. Entonces, hay una consecuencia que ya que el hombre es en la tierra y por el hombre viene la situación. Y lo dijo, por ejemplo, cuando después que el arca de Noé se posó en el monte de Alará, Noé hizo un encienso a Dios, hizo un holocausto a Dios. Y que pasó, que dijo Dios, sintió el dolor grato, dijo, no maldeciré más la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, que el enemigo está en la tierra haciendo que el hombre reciba maldición. Hola, me llamo Francesca Sarmiento y yo he leído el libro del pastor Orlando Vido que se llama Secretos de un Babalao. Y lo que más a mí me sorprendió de este libro fue que cuando sale una persona de la santería que ha estado en el cuarto siete días y se terminó su rito al santero, que ellos son primero mandados a la plaza y después son mandados a la iglesia católica. Y eso a mí me alarmó mucho porque yo he ido a la iglesia católica. Yo pensé que las manifestaciones que se veían en la iglesia católica eran de Dios, pero en realidad esas manifestaciones eran de los demonios. Y a mí me ayudó mucho leer este pasaje porque vi la verdad de la iglesia católica, que es la adoración a los ídolos y al ser partícipe de eso, aunque usted no adore a los ídolos, es participar en esto. Referente al libro del pastor Oviedo, pudiera decir que toda persona, todo cristiano, debe de leer este libro, porque ahí va a encontrar cosas que no son dichas en el púlpito, cosas que él vivió, son cosas reales, cosas que él pasó, que nos enseña lo que es el ocultismo, que nos enseña lo que es la brujería, la santería, que hay veces que nosotros oímos de eso, pero no sabemos a fondo lo que son. Hay muchas veces que nosotros estamos haciendo cosas que no sabemos que el enemigo nos está poniendo a nosotros y son cosas del ocultismo. Y a través de este libro vas a aprender todo eso y vas a ser una persona que vas a estar clara en lo que es el ocultismo, la santería, la brujería, y puedes ayudar a muchas personas que tú veas que están en esos caminos y lo desconocen. Los libros secretos de un babalao solo los podrá conseguir en esta oferta única para televisión. Cada libro tiene un costo de 15 dólares, pero ambos podrían ser suyos por tan solo 25 dólares más gastos de manejo y envío. Pero hay más. También puede entrar a nuestro portal por internet casadeliberacion.org y allí podrá comprar la versión digital de ambos libros, ideales para teléfonos inteligentes y tabletas digitales, a tan solo 10.99 cada una. También podrá solicitar ayuda espiritual a través del portal y el pastor Oviedo gustoso le brindará asesoría espiritual para ayudarlo a prosperar en su vida. Además, si llama ya, recibirá un cupón de descuento para adquirir los libros en nuestro portal. Y hay más. También podrá adquirir la serie completa de las Prédicas del Pastor Oviedo en CD o DVD, una herramienta ideal para nutrirse de la Palabra de Dios. No lo piense más. Llame ya o ingrese al portal casadeliberacion.org y cambie su vida para siempre. En estos libros, Secretos de un Babalao, parte 1 y parte 2, te diré por qué tu vida tomó la senda equivocada de la cual quieres salir. Ellos te mostrarán el camino y encontrarás la solución y la libertad para tu vida en Cristo Jesús. Siendo parte del Ministerio Casa de Liberación, he visto con mis propios ojos cómo las personas leyendo este libro han podido coger fortaleza y salir de toda hechicería, de toda maldad. Han botado todas imágenes, se han hecho libres. Toda atadura que han tenido de parte del diablo la han podido soltar. El pastor Orlando Oviedo en los últimos 25 años ha compartido el evangelio junto a su esposa Evelyn Oviedo en gran parte de los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador y Venezuela, libertando las vidas de muchas personas por medio de una palabra ungida por el Espíritu Santo. Dado la proliferación del ocultismo en sus diferentes manifestaciones en el mundo entero y en especial en la Florida, el Padre Celestial nos ha llamado a este Ministerio Internacional Casa de Liberación para que muchas personas que se encuentran atadas a estos ritos puedan conocer la verdad y tengan la oportunidad de regresar a su Padre Creador. Somos un ministerio de liberación que a través de la palabra ungida por el Espíritu Santo da de ellos testimonio las miles de vidas que han sido rescatadas de la palería, la santería y el espiritismo. Dios quiere bendecirte. Son muchas las personas inocentes captadas por los espíritus de demonios y llevadas a las consultas donde quedan comprometidos, esclavizados. El amor de Dios hace posible que sean avisados de los peligros de caer en el ocultismo. Desde que estoy viniendo a las clases del Pastor Oviedo, mi vida se ha enriquecido en la parte espiritual, sobre todo cuando leí el libro, el cual me ha impactado grandemente y me ha enseñado o me ha revelado cosas que conocía o que estaban ocultas o camufladas en nuestro diario vivir, de las cosas espirituales que en cierta forma nos afectan y creemos que es parte cotidiana normal, pero aquí leyendo este libro nos damos cuenta que estas cosas no son naturales o del reino de Dios. Y esto me ha enseñado para pelear la batalla de la fe, para declarar cosas sobre mi vida y también me ha servido para como una especie de compartirle a mi familia que tiene ciertas creencias o mezcla de creencias como la reencarnación y el cual el libro les ha ayudado a aclarar las ideas sustentadas en base a la palabra de Dios, que es lo más importante. En este libro todo está basado y soportado por lo que dicen las escrituras con una revelación del Pastor Oviedo que impacta nuestras vidas. Por eso yo estoy muy agradecido primeramente con Dios por colocar al Pastor Oviedo y este material en mis manos para tener este crecimiento y esta ayuda para el diario vivir. El asunto este es que ellos están robando la personalidad de la gente. Acuérdate que nosotros, la persona se llena de cantidades de concupiscencia por su manera de actuar y su manera de vivir. Entonces estas concupiscencias están formadas por espíritus que luego se meten en la personalidad de la gente y la gente cree que ellos son así. Y cuando Dios dice que el hombre tiene que ser completamente diferente, por eso nosotros venimos a Cristo y adquirimos la personalidad de Cristo cuando somos obedientes. Claro, el carácter de Cristo va en desarrollo. Definitivamente. Según la persona, vas conociendo a Cristo y vas conociendo las escrituras, se va dando cuenta de cuánto es rol. Le explicaba yo a ti en la clase que la palabra es como un espejo que te deja saber realmente quién eres tú y cuáles son las áreas que hay que arreglar en tu vida que ha sido producto de la mala situación que hemos vivido, las maldiciones que han traído desde toda su vida sin Dios. Es muy interesante lo que está pasando y la humanidad tiene que saber que la iglesia no es solamente gloria a Dios, aleluya, no. Hay enseñanzas que tenemos que tener. Hay enseñanzas prácticas, las cuales, bueno, para vivir aquí y vivir mejor, ser bendecido. Sí, porque la gente a veces piensa tanto en el cielo y se nos olvida que estamos aquí abajo y aquí es donde está Satanás. Ya Satanás, ya arriba no tiene ningún valor contra nosotros. Que Jesús se proyecte en nuestra vida, que Jesús crezca, que ese Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús que está en su vida crezca, desplace a toda manifestación de la vieja personalidad. Quiero que usted entienda esto, que nosotros nacemos en este mundo y el diablo logró la oportunidad de colocar un espíritu el cual usurpa la personalidad de cada uno. Si usted pertenece a una iglesia o a una asociación cristiana, no dude en contactar al Pastor Oviedo a través de su portal de internet o a los números que ve en pantalla para charlas, servicios de liberación y cualquier otra inquietud que usted o su comunidad tenga. El Pastor Orlando Oviedo está allí para ayudarle. ¡Llame ya! Estos dos libros podrían cambiar sus vidas. Cada ejemplar se vende en el mercado por 15 dólares cada uno, pero ambos podrían ser suyos en esta oferta única para televisión por tan solo 25 dólares, más gastos de manejo y envío. ¡Pero hay más! También puede entrar a nuestro portal por internet casadeliberacion.org y allí podrá comprar la versión digital de ambos libros, ideales para teléfonos inteligentes y tabletas digitales, a tan solo 10.99 cada una. También podrá solicitar ayuda espiritual a través del portal y el Pastor Oviedo gustoso le brindará asesoría espiritual para ayudarlo a prosperar en su vida. Además, si llama ya, recibirá un cupón de descuento para adquirir los libros en nuestro portal. Y hay más. También podrá adquirir la serie completa de las Prédicas del Pastor Oviedo en CD o DVD, una herramienta ideal para nutrirse de la Palabra de Dios. No lo piense más. Llame ya o ingrese al portal casadeliberacion.org y cambie su vida para siempre. Mi nombre es Rosy y he leído los libros de Un secreto de un babalau, tanto parte 1 como parte 2. Ha sido una gran bendición para mí. Ha aprendido espiritualmente las batallas que estamos, cómo es que funcionan y la batalla es que estamos lidiando como cristianos, aunque he sido criada en el Evangelio, me ha llevado a un nivel mucho más alto espiritualmente. Tanto el primer libro como el segundo libro, pude identificar los dioses que se manifiestan dentro de la santería. Es importante saber esto porque nos ayudará a batallar este mundo que es en realidad espiritual. Y ha sido una gran bendición para mí porque he podido aprender eso, sin duda. Le doy muchas gracias a Dios por haberme traído al conocimiento que estoy adquiriendo por medio de los dos libros que yo vi en el programa de Enlace. Vi al Pastor Ovido hablando de un tema que personalmente a mí me impactó porque yo estaba pasando por una situación muy difícil. Yo soy madre de dos niñas, de dos hijas adolescentes, las cuales estaban metidas en graves problemas. Las dos niñas, yo no entendía muchas cosas que gracias a esos dos libros y al Pastor Ovido, gracias a sus enseñanzas, yo he entendido lo que hay detrás de todo eso, que es un engaño que el enemigo ha usado sutilmente, se mete a través, especialmente en los hogares, con la gente joven, a mis hijas las ha tratado de destruir. Una de ellas, gracias a este conocimiento, a las oraciones, ella vino a la iglesia conmigo y también empezó a leer el libro del Pastor Ovido que se llama Secretos de un Babalao. Y logramos entender, ella está cambiando muchísimo, estoy muy feliz porque el Señor ha empezado a manifestarse en mi vida. Gracias a este conocimiento, ella ha entendido muchísimas cosas en las cuales ella cayó, en las trampas del enemigo, por medio de malas amistades. Atrás de los jóvenes está el enemigo tratándolo de destruirlos. Estos dos libros podrían cambiar sus vidas. No lo piense más. Cada ejemplar se vende en el mercado por 15 dólares cada uno, pero ambos podrían ser suyos en esta oferta única para televisión por tan solo 25 dólares, más gastos de manejo y envío.